¿Sientes que por más que estudias inglés no lo aprendes, aquí la solución, estudias inglés todos los días y aún no lo entiendes? ¿Te encuentras en un país donde se habla inglés y se te dificulta entenderle a las personas en tu ambiente social, pues este video es para ti? El inglés como los otros idiomas requiere de práctica y asociación para poder entenderlo, no es lo mismo si lo estudias como si fuera un requisito a que lo estudies si fuera algo que te guste, me explico. No te sirve de nada aprender inglés por medio de cursos si no pones en práctica lo que aprendes, puedes aprender nuevas palabras cada día pero si no las usas entonces no te sirve de nada, por eso hoy te comparto la manera más eficiente de aprender inglés que nadie te ha contado. Manera número uno, no lo estudies sino úsalo, con esto quiero decir a que si estás aprendiendo algo ya sea una palabra o una oración en inglés, úsala en tu vida cotidiana y así con cada oración o palabra nueva que vayas adquiriendo, si estás en un país anglosajón cada cosa nueva que aprendas úsala con tu familia o seres queridos o personas de tu trabajo o escuela. Si ellos hablan inglés te corregirán y te motivarán a que sigas mejorando. El segundo paso para aprender inglés de manera más efectiva es consumir contenido en inglés y ya sé que suena cliché pero es verdad mientras más te asocies con el idioma más lo entenderás cuando estés afuera hablando. Consume contenido en inglés lo más que puedas ya sea que lo que mires en redes sociales esté en inglés, tu música en inglés, lo que leas en inglés pero enfócate y deja a un lado a tu idioma natal por un momento. Puedes empezar viendo tus películas favoritas de tu infancia en inglés. La tercera y más efectiva forma de aprender inglés es enfocándote en la pronunciación. Cada palabra nueva que aprendas en inglés, haz lo posible por aprender cómo se pronuncia y no sólo la aprendas de memoria sino ten presente cómo se pronuncia porque puedes saber el significado en inglés de cierta palabra pero si no sabes cómo pronunciarla no te sirve. De nada porque al aprender a pronunciar una palabra exactamente ya se te queda en tu cerebro y cuando alguien que hable inglés te la diga tú la entenderás porque ya sabes la pronunciación. Pronunciar es igual de importante que el listening o escucha porque al saber cómo se pronuncian las palabras ya sabes cómo se escuchan. Si aprendes una palabra pero no la pronunciación entonces no te la has aprendido porque la pronunciación en inglés es muy diferente a cómo se escribe la palabra en texto. Así que enfócate en estos tres pasos que te di y te prometo que de aquí a uno o dos años dependiendo tu intensidad vas a tener un nivel de inglés decente y quien sabe tal vez es un poco avanzado. Eso es sin más espero que el vídeo te haya gustado recuerda darle like y suscribirte me ayudaría mucho y sin más vaya y nos vemos en la próxima.